Hoy vamos a hablar del estrenimiento o el tránsito intestinal lento que es más frecuente en mujeres y generalmente ya después de la adolescencia. Las causas se pueden dar por malos hábitos alimentarios, por un estilo de vida sedentario, o sea poco activo, o también a causa de otras enfermedades o patologías presentes. Es importante tener un tránsito intestinal regular, normal, porque eso evita por supuesto molestias, distensión abdominal, fatiga. Generalmente cuando hay un intestino perezoso que se dice, puede haber un desequilibrio en la flora bacteriana y eso puede derivar por supuesto a una mala absorción o un trastorno en la absorción de nutrientes que por supuesto va a repercutir después en enfermedades deficitarias. Es importante mantener hábitos alimentarios saludables, ricos en fibra, que van a ayudar justamente a estimular el tránsito intestinal. Los alimentos que son ricos en fibra son los vegetales, preferir siempre vegetales crudos, pero en general todos los vegetales tienen mayor o menor proporción de fibra, pero todos ayudan para el tránsito del intestino. En especial los vegetales de hoja, los repollos, coles, las calabazas, los zapallos, zapallitos, son los que más fibra tienen. Por otro lado el grupo de las frutas también son muy ricos en fibra, todas las frutas también ayudan a esta patología. Preferir consumir las crudas, las que se pueden con cáscara bien lavadita también, se pueden consumir jugos, licuados. También las frutas desecadas tienen un alto porcentaje en fibra, en especial la ciruela desecada, que se puede consumir así sequita o bien consumirla en forma de compotas. Y el jugo de compota de ciruela también es muy rico en fibra o estimula muchísimo el tránsito intestinal. Las frutas secas como las nueces, almendras, maní, también tienen un alto contenido en fibra. A su vez las legumbres como la lenteja, los garbanzos, los porotos, también ayudan para este fin. Los productos de panificación, tratar de seleccionar siempre aquellos que son integrales y si tienen semillas, mejor todavía. Asimismo, se pueden agregar a la alimentación las semillas solitas, sésamo, lino, girasol, que también son muy pero muy ricos en fibra. Es importantísimo también consumir un alto porcentaje de líquidos, en especial agua, pero también puede ser jugo de compota de ciruela o licuados o jugos de otras frutas. Esto también ayuda al tránsito intestinal. Y como dijimos antes, hay que agregar actividad física, que es fundamental también para mejorar esta situación. Evitar aquellos alimentos que tienden a estrenir el intestino, como son el arroz, la polenta, la manzana rallada o oxidada, el membrillo, la jalea de membrillo, los quesos, todos estos alimentos tienden justamente a secar el intestino. Y tratar de consumir yogur, por ejemplo, que tiene, aparte de las frutas y verduras, que tienen sustancias que ayudan justamente a mantener un equilibrio en la flora bacteriana de nuestro intestino. Bueno, espero que les haya ayudado y los veo la semana que viene. Que tengan un hermoso fin de semana.